En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. En un momento más tendremos la Eucaristía al Santo Patrono San Ignacio de Loyola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sandy viene a bailar, está para la amistad, con su pareja...